Estamos ocupando un terreno que supuestamente hay un señor que lo reclama, dice que es de él. Y nosotros estamos ahí porque no tenemos un rancho donde vivir y somos ciudadanos dominicanos como cualquiera. Si él ahora mismo aparece con los documentos y dice que ese terreno es de él, nosotros salimos de él. De lo contrario, vamos a seguir en pie de lucha. En pie de lucha no seremos vencidos.